A ver su cédula, repito. Si se da cuenta la idiotez que está haciendo, ¿no es cierto? ¿Cómo que cuál es el problema? Es de la H hasta la M. Y usted es pila taxi, pila taxi, pues ¿cómo va a votar aquí? No, me voy, me voy. No, no, ya, yo prefiero pagar la multa. No, 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 es que este cojudo me acaba de hacer despechar. Vea, aparte yo estoy aquí por imbécil, porque era vocal suplente. Y todavía por venir madrugando porque estaba amanecido, sí, ayer chupé en la ISECA, sí. Como que no toman en la ISECA, todo el Ecuador chuma más en la ISECA. Vengo a decir, me desocupo rápido, firmo y me voy. Y me atajan aquí como cojudo. Y aparte que ayer estoy endeudado de las bielas que me pidió la vecina. Chucha madre, me hago pedazo, estoy aquí chuchaki. Y hoy de mañana desayuno un recalentado con guatita y tengo una diarrea veneno. Sí, sí, cada vez que toso me estoy soltando un pedo. Estoy sudando, frío, no puedo cagar por esta gente que todavía no viene ni pensando a votar. Vienen como cojudos. Y se demoran cuánto ahí votando. Y te puedo apostar mi cabeza que este tipo dura menos culiando que votando. Sí, sí, se demoran como que fuera la cabina del tiempo. Hoy, qué huevada. Aparte mi esposa me trae almuerzo porque no ha querido cocinar creyendo que es feriado. Sí, es día de votaciones. Nomás me trae un ceviche de pollo de esos radioactivos. Y sin ají, sin limón, lo peor. Y me derramé. Por eso estoy apestando a cebolla y a trago. Huelo a chongo, loco. Qué huevada. Ya no puedo más. O sea, ustedes vienen como uno de ese cojudo que está sentado aquí todo el día, toda la tarde. Solo le dibujan bigote a la Luisa. O escriben todo cinco. O carazones al Novoa. O se burlan de ese pobre Bolívar Armijos que le están dibujando ahí. Chuchas, ¿no? ¿Qué les pasa? O sea, vengan a votar con cien. Y vengan bañados. Vienen hediondos. Uno tiene que estar aquí en su festival de olores. No, no, no. No puedo. No puedo con esta gente loco. O sea, de verdad. ¿No te das cuenta? ¿Sabes qué es lo peor? Ven. ¿Cuántas de estas papeletas hemos tenido que ver en el día? Todos vienen a dibujar mazos acá. Vienen a dibujar mazos en las papeletas. Ni siquiera quieren votar. Ya, ya no puedo más. No, estoy mamado. Prefiero pagar la multa. ¿Qué pasa, chapa caremazo? Perdón, ¿qué deseas, señor policía? Sí, sí. Fernando Medina es mi nombre. ¿Qué pasa? Ah, lo del impuesto al banano. Sí, sí, no. Sí, yo sé que tengo seis hijos. Pero a los seis les estoy pasando. Así sea de diez en diez. Lo que pasa es que... No, sí, sí. Son unos seis hijos con la misma. No, no, no con la misma mujer. Con la misma... A ver, pero no, no. Lo que pasa es que... ¿Ya sabe qué? Llévenme preso. Prefiero estar en la cárcel que estar aguantando a esta gente.